Buenas tardes. Hasta ahora ya no sé si estáis con muchas ganas de seguir aguantando esta interesante ley. Muchas gracias a la Junta por volver a contar conmigo para hablaros de esta ley, de la que no me siento en absoluto nada padre, porque mi participación en la Grupo de Expertos fue circunstancial y, por supuesto, es esta la ley que me hubiera gustado tener, pero es la que tenemos. Como hay mucho interés en esta ley, para quitaros un poco de hierro, diría que de esta ley solo hay que tener en cuenta dos artículos, el 1 y el 28. El resto de los artículos de la ley son para rellenar y para justificar dos años de debate parlamentario. Me vais a perdonar, esto no me anda, el cachivache este. Soy de pueblo, un pueblo de León, y utilizo más lazada que el mando este y esto pues no me va. No me va. ¿Abajo? ¿Abajo? ¿A dónde es abajo? Vale. Bueno. Se nota, se nota, ¿no?, que la contratación electrónica tampoco está entre mis prioridades. Pero no solo por esto, sino porque la contratación electrónica tiene tres patas. Nosotros somos una pata, otra parte son los usuarios y otra tercera pata son los empresarios. En nuestra comunidad, que está adornada por un 99,9% de empresarios pequeños y medianos, no se están todos preparados para la transición a la contratación electrónica. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo formativo, como han hecho antes otras comunidades autónomas. Bueno, entrando un poco en harina con esta ley, no solo para las entidades locales, para todo el mundo, creo que la ley está a dos cosas. Por un lado, un reto, un reto porque es una ley inabarcable, ininteligible y muy complicada, por eso la resumo a dos artículos, pero también una oportunidad, una oportunidad para cambiar. No podemos pensar en lo que comentaba antes, creo que Jorge, esto siempre se ha hecho así, vamos a seguir igual. Que parece que es la obsesión de todo el mundo, porque todos los informes de la Junta Consultiva, salvo lo que comentaba Jorge, sobre las notificaciones electrónicas, han sido para el contrato menor. Como si no hubiera otra cosa. Hasta en chain.org hay una campaña para volver a tener contratos menores, porque si no se acaba la investigación científica en este país. Yo digo, coño, entonces, ¿en Alemania cómo hacen investigación? Que no hay contratos menores, o en Francia, no sé, ¿no? Pues esta frase atribuida a Einstein, que no sé si es verdad o mentira, pero ya sabéis lo que dicen las redes y el WhatsApp, ¿no? Que no podemos pretender cambiar las cosas si seguimos haciendo lo mismo y tenemos que intentar cambiar. ¿Cuánto tenemos que intentar cambiar? Pues en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestras necesidades, pero sobre todo de nuestras posibilidades. Tampoco hace falta que nos volvamos locos con la ley. Pero sí que a mí me parece importante para este cambio, para este cambio, tener claro qué pretende la ley. Y por eso digo que, sabiendo lo que pretende la ley, todo lo demás deberíamos interpretarlo con esos objetivos. Es decir, que si hay una interpretación, de las mil interpretaciones que va a haber de juntas consultivas, de órganos consultivos de otro tipo, de todo el mundo, ¿con cuál nos vamos a quedar? Ahora, en el contrato menor, ¿a quién seguimos? ¿A la Junta Consultiva del Estado, que no fundamenta sus conclusiones en nada? ¿A la de Cataluña, que es muy amplia? ¿A la de Aragón, porque nos caen muy bien los aragoneses que están en la Junta de Son? Cuando hago a uno el Consejo de Castilla y León, ¿a quién vamos a seguir? Pues yo creo que hay que seguir a aquel que entendamos que respeta ese esquema. El esquema que está en el artículo 1 de la ley de contratos. La ley se acepta sobre unos cimientos sólidos de integridad, es lo que intenta. Uno de los objetivos básicos de la ley es la integridad. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la que se ha hablado, estima que perdemos en corrupción solo en el Estado 47.500 millones de euros al año. Equivale al déficit público del Estado en el año 2015, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, es vital para el legislador que combatamos la corrupción. Y, por si alguien se lo había olvidado, con esto de que estamos en un Estado laico y aquellos que ya no estudian el catecismo, los bienmandamientos, no robarás, pues el no robarás está en el artículo 1 de la ley de contratos, que se llama principio de integridad. Pues esa es la integridad que aparece en los cimientos de la ley de contratos. Sobre esos cimientos, la ley levanta el artesanado en la búsqueda de obras, servicios y suministros de gran calidad. Y, para ello, lo que quiere es que utilicemos esos pilares. Que facilitemos la contratación con las pymes y las empresas de economía social. Que fomentemos la innovación empresarial a través de los contratos. Que incorporamos obligatoriamente todo esto, criterios sociales y medioambientales en los contratos. Con ello, dice la exposición de motivos, que se busca un nuevo sistema de contratación público más eficiente, más transparente y más íntegro. Vemos aquí, otra vez, la palabra integridad ya en la exposición de motivos. Bueno, pues este, que es el objetivo de la ley, creo que nos debería quedar claro para ayudarnos a interpretar lo que dice la ley. ¿Cómo intenta la ley conseguir esa mayor integridad? Reforzando, especialmente, la transparencia. ¿Cómo se utiliza estratégicamente la ley? Que es un mandato, no es nada nuevo, es un mandato que se introdujo, se incorpora a los objetivos de la Estrategia de Grupa 2020. Y que la ley 2.011 de Economía Sostenible incorporó al artículo 22.2 del texto refundido. Lo incorporó en la ley de 2007. Y que ese artículo 22.2 sigue en vigor íntegramente en el artículo 28.2. Que es el otro de los dos artículos que os decía que me parecen vitales. Por cierto, el artículo 22, que luego veremos, que dice que uno de los objetivos que tenemos que perseguir es la simplificación. Bueno, pues este artículo está muy bien, pero como fue al principio, luego ya se fue llenando la ley de 400 preceptos más. Todo ello, como decía, el objetivo de la calidad que aparece en la exposición de motivos, luego no se vuelve a citar la palabra calidad hasta el 145 que yo me haya dado cuenta. Con ello, lo que se pretende en la ley es conseguir lo que podríamos llamar eficiencia social. Eficacia al mínimo coste, por un lado, pero además lograr la máxima rentabilidad con el dinero que vamos a gastar en contratos. Como dijo hace poco tiempo el ministro Montoro en unas jornadas parecidas a estas en Madrid, puesto que estamos más o menos saneados, especialmente en entidades locales, gracias a que nuestros interventores tienen soplándole en su cocorota todos los días al señor Montoro, se trata no de gastar menos, sino de gastar mejor. Ese es el objetivo de esta eficiencia. Por lo tanto, la ley deja claro que descansa sobre esos dos ejes, sobre la integridad y sobre la estrategia, y así lo dice desde la exposición de motivos. La veo ahí, pero no me la voy a entretener con ella por la hora que es. Y esto del artículo 1 o de la exposición de motivos no son meras ideas generales, medios principios programáticos. Bueno, pues es una filosofía, como podría haberse entendido con la ley 2.2011 y la modificación que os comentaba del artículo 22.2. Esto es una auténtica obligación imperativa que se recoge en la ley en multitud de opciones. Y esto vale igual para la Junta Vecinal de mi pueblo que para la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León o para ADIF. Esto vale para todos. Vemos ahí un repaso rápido por algunos artículos. El artículo 1, el artículo 28, que introduce muchas cosas, entre ellas el plan anual de contratación. El artículo 39.2.c, que dice que son nulos los contratos que no se publiquen en la plataforma de contratos del sector público. En el último informe de Transparencia Internacional, el 50% de poderes adjudicadores de este país no estaban publicando sus contratos en la plataforma. Por lo tanto, todos esos contratos van a ser nulos y, además, no empieza a computar el plazo para presentar ofertas hasta el día que no aparecen ahí publicados. Con lo cual, podría presentar a alguien ofertas eternamente. El artículo 62.1 refuerza la idea de control. Les hablo un poco de este tema, de la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato. Unidad no es uno, es un grupo de técnicos. Otra cosa es que sea un órgano creado específicamente o que pueda ser cualquiera de los órganos que ya existan en las organizaciones. Se ha hablado del 63, que refuerza la exigencia de Transparencia. El 64, que tiene un homónimo que luego veremos en el 201, dice que hay que adoptar medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. Remarco esto porque dice que hay que adoptar medidas adecuadas. No dice que haya que cumplir solo la ley, que eso es obvio, es algo más que eso. El 116, un artículo vital en la memoria justificativa, las limitaciones de los contratos menores en el 118, todos estos artículos que veis aquí que refuerzan la idea de integridad. En el otro eje de la ley de contratos, la estrategia, vemos el artículo 1.3 que dice algo bien clarito en la primera línea. En toda contratación pública de manera transversal y perceptiva. En toda es en toda, incluidos los menores, y de manera transversal en todas las fases y perceptiva obligatoria. Creo que eso se entiende, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene que tomarse en serio, incorporar criterios sociales y ambientales, facilitar la participación de las pymes y de las empresas de economía social y incorporar la innovación. Y si esto no se hace, pues el contrato probablemente sea nulo, ¿no? Vemos que esto se repite en el artículo, como os decía, 28.2. Ahí vemos un montón de artículos que recogen eso. Todos los cambios que ha habido en la ley, todos los cambios, todos, han sido para uno de estos dos objetivos. O para fomentar la transparencia y garantizar con ella integridad. O para exigirnos que incorporemos estas políticas. Nosotros, en el ayuntamiento de Valladolid, voy al ámbito local, tomamos esta idea de las directivas en el año 2015. En el año 2015, gobernando un equipo de gobierno de mayoría absoluta de un partido, y ahora tenemos otros de otro color. Y ambos grupos políticos, ambos utilizamos la misma norma, porque esto no es algo que tenga un color político. El fomento de las pymes o las cláusulas sociales no tiene color político. Y, por lo tanto, esto no es una opción política, ¿no? Bueno, el intendente de Valladolid aprobó una instrucción en 2015 para incorporar lo que ya mandaban las directivas entonces a nuestra forma de trabajar. Esta instrucción ha servido de base, por ejemplo, a esa resolución de la Comunidad de Extremadura, que la copió literalmente en cuanto a sus departados. Y la aplicación de estas medidas, la aplicación de estas medidas, por eso la traigo aquí, para animarnos a realmente tomarnos en serio estos artículos 1 y 28, nos han permitido en el intendente de Valladolid algunos datos como estos que veis aquí. La contratación con pymes, con empresas pequeñas y medianas, que, insisto, es el 99,99% de nuestro tejido empresarial, es en Valladolid del 75%, la media nacional del 30 al 35%. Hemos conseguido que las modificaciones contractuales sean prácticamente inexistentes cuando no están previstas. En el último año, en el 2017, el 1,50 y pico por ciento. La litigiosidad, tremendamente pequeña, no llega al 5%, la litigiosidad contenciosa al 0,49% y los litigios perdidos en vía contenciosa, cero. Es decir, que aplicando todos los contratos, se han tenido en cuenta criterios sociales y ambientales, porque es obligatorio, ahora ya incorpora la ley de contratos, los artículos 146 y 149, perdón, 146 y 149, exigencias que estaban en nuestra instrucción y que ahora son obligatorias para todo el mundo. Por lo tanto, esto de tomarnos en serio los artículos 1 y 28 tiene resultados bastante positivos y bastante reconfortantes para los que nos tenemos que dedicar a gestionar dineros públicos, cómo rentabilizar mejor ese dinero público. Por lo tanto, estos dos ejes, estos dos pilares, deben ayudarnos a interpretar la ley, debemos aplicarlos y creo que debemos ser lo más ambiciosos posibles a la hora de aplicarlos. Por eso, decía que esto es un reto y una oportunidad para conseguir esos objetivos. Aparte de esto, vamos a ver una visión rápida de efectos directos a las entidades locales, pero que creo que son para todas las Administraciones, porque esta ley, como casi todas, se hace en Madrid olvidándose de la realidad de este país en el ámbito especialmente local. Yo soy secretario de ayuntamientos, soy de un pueblo pequeñito y todos los compañeros se quejan de cómo van a aplicar esta ley. Ya digo, ayuntamientos muy pequeños, entidades locales menores, mancomunidades donde no hay personal, cómo se va a aplicar esta ley. Esta ley, efectivamente, no piensan los ayuntamientos, pero hay que aplicarla en los ayuntamientos pequeños. ¿Cómo nos afecta? Pues nos debería llevar a empezar a hacer algunos cambios, aparte de intentar reducir al máximo posible los contratos menores. Aparte de eso, deberíamos darle una vuelta a la contratación. Por un lado, ya hemos visto esta obligación de utilizar de manera estratégica la contratación pública, entre ellas para fomentar la contratación de las pymes también de las locales. Todas las últimas recomendaciones del Parlamento Europeo hacen referencia muy activamente a potenciar el comercio de proximidad. Incluso, por ejemplo, en la PAC, en la última comunicación sobre la PAC, se habla de potenciar la agricultura de proximidad. Mayores exigencias de transparencia, que luego veremos. El plan anual de contratación, una herramienta que me parece muy importante para podernos anticipar y que no nos pille el toro, como comentaba antes Ignacio. La obligación de adoptar medidas expresas de integridad y también de garantía de cumplimiento de las obligaciones sociales ambientales, que están en el artículo 201. Cambios en las prohibiciones de contratar y la incorporación, como comentaba Alejandro, de figuras de derecho anglosajón y de derecho canónico. Porque el famoso self-cleaning, yo soy de pueblo y me gusta más la redención, no deja de ser una figura religiosa de él. El que ha sido muy malo y luego se arrepiente, hace dolor de los pecados, acto de construcción y propósito de la enmienda, y entonces el órgano de contratación dice, pero este tío no era tan malo, no estaba condenado. Ah, ya, pero se ha arrepentido. Vamos a hacer un expediente de contradictoria, a ver si hay conflicto de intereses. Bueno, pues no sé si esto funciona mucho, ¿no? Nos acepta muchísimo el artículo 116.4, que nos obliga, reforzando el 109.3, a exigir una memoria justificativa mucho más motivada. El Tribunal Supremo, esto tampoco es nuevo, ya veremos después, ha anulado contratos por no tener esta memoria adecuadamente justificada. Otro caballo de batalla son los lotes. La ley dice que los lotes es la regla general, y la regla general es la regla general. Por lo tanto, solo caben las excepciones que están en la ley, excepciones que, por cierto, deben ser interpretadas de manera muy restrictiva, porque no están en la directiva. Y cuando una legislación nacional excede de lo que permiten las directivas, dice el Tribunal de los Embulgos que no se puede aplicar. Por lo tanto, hay que interpretar esto de manera restrictiva. No sé si se lee algo más. Tenemos ahí los cambios importantes para los ayuntamientos en el nuevo modelo de gestión de servicios públicos, con un contrato muy complicado que luego veremos, una forma de contratar bastante complicada, con nuevas figuras. Las nuevas figuras, procedimientos contractuales, del que destaco uno al que se ha dado poco la atención, que es la contratación conjunta esporádica, que aparece camuflada en el artículo 31, está en el 38 de la directiva 24. Y es una forma de contratar que puede ser útil para los ayuntamientos, para unirse a varios ayuntamientos sin crear una entidad nueva. Y sí, hacer contratos conjuntos que puedan simplificarnos nuestra vida contractual. Yo, cuando hablamos de los menores, por ejemplo, ¿cómo va a hacer mi ayuntamiento o mi junta vecinal un contrato mayor, porque no puede ser menor, para el mantenimiento de dos extintores que cada uno cuesta 21 euros? Solo encargarle a un ingeniero industrial que me haga el pliego técnico me cuesta más que comprar los extintores nuevos cada año. ¿No? Pues la contratación conjunta esporádica nos podría ayudar, quizá, a eso, ¿no? También deberíamos pensar que la obligación de controlar la ejecución de los contratos es vital. Lo importante de los contratos no es la adjudicación, aunque tenemos la manía de ponerle foco de atención en la adjudicación. En un informe de la OCDE del año 2007 sobre la integridad en la contratación pública de la A a la Z, se llama el informe, ya recuerda que la adjudicación es solo la punta del iceberg. Lo importante está en la preparación y en la ejecución. Debemos invertir más tiempo en preparar y muchos más esfuerzos en controlar que no en adjudicar. La adjudicación puede ser perfectamente, siempre, por un único criterio. No hay por qué complicarse la vida, pero hay que tener un buen pliego técnico y hay que asegurarnos de que controlamos la ejecución. La modificación de los contratos vuelve el legislador en esta ley, tomando aquí, sí, de manera restrictiva la directiva, a permitir una mayor amplitud de las modificaciones contractuales. Después de haber pasado con la ley de economía sostenible a una restricción férrea de los modificados, ahora la ley permite muchos más modificados. Veremos las presiones que eso van a ejercer sobre los directores de obra y responsables de contratos. Tenemos la supervisión de las instrucciones internas para los órganos, no administración pública, pero sí poder adjudicador. El cambio importante en la mesa de contratación, que ya se ha hecho referencia a ello, o la creación de todas estas entidades para el control y supervisión de la contratación, que tampoco tengo yo claro de que sea la mejor medida, cuando teníamos ya un montón de entidades en nuestro ordenamiento jurídico, como son los órganos de fiscalización externa o la propia fiscalía anticorrupción. Bueno, pues todo esto nos va a hacer darle o debería hacernos dar una pequeña vuelta a nuestra forma de contratar. Recojo ahí, como veis, el artículo 1. Estos son mis principios y no se pueden cambiar. ¿No? Esta frase que también se atribuye, pues no se pueden cambiar y entre ellos veis ahí el principio de integridad y veis, como he visto el artículo 1.3, vemos el 28, que nos dice, nos recuerda, porque esto no ha cambiado, que no podemos celebrar nada más que aquellos contratos que sean necesarios, porque la contratación pública es subsidiaria de la prestación directa, como recuerda, por ejemplo, en los servicios tres veces tres artículos de la ley. Otra cosa curiosa del artículo 22, 28, que tiene muchas novedades, es la posibilidad de hacer contratos de iniciativa particular, algo que tampoco es tan viejo para los tan nuevos presentamientos, porque está en el viejo reglamento del año 55, que mi compañera que tengo allí siempre me dice que utilizo legislación vintage, es cosa de la edad, ¿no? Bueno, pues la transparencia en la contratación pública tiene estas dos versiones, las dos patas, que serían, por un lado, la igualdad de trato, garantizar la igualdad de trato, pero, por otro lado, también asegurar lo que es el principio de transparencia, que no es solo publicar datos, sino garantizar que esos datos se han obtenido garantizando la igualdad de trato de todos los legisladores. Para eso, el legislador nos hace todas estas cosas. Se habla de la motivación de los contratos en todos esos artículos que veis ahí, y seguramente en muchos más. Se exigen muchas más exigencias de motivación, muchas veces motivación reforzada. Se exige una mayor publicidad de datos de los que ya se ha hablado. Se adoptan medidas específicas en cada una de las fases del procedimiento administrativo y se crean nuevas instituciones. Ya hemos comentado el tema del perfil de contratante. En materia de contrato de servicios públicos nos ha generado el legislador una gran fozobra a las entidades locales, porque ahora resulta que hay servicios públicos que se gestionan mediante concesión de servicios. La concesión de servicios se puede utilizar para servicios que no son públicos. Hay servicios públicos que se pueden gestionar mediante un contrato que se llama contrato de servicios a la ciudadanía, pero hay servicios a las personas que no son ciudadanos, que están en el artículo 11. Es decir, si alguien es capaz de entender este juego de contratos administrativos, de servicios especiales, de servicios generales, de servicios a las personas, de servicios a la ciudadanía, de servicios públicos y de servicios no públicos, pues es bastante complicado para los ámbitos locales. Si a todo esto añadimos que todos los contratos, también estos, tienen una duración máxima de cinco años, pese a que el legislador se ha descolgado con un añadido que no está en la directiva, de poder llegar en las concesiones a plazos superiores, siempre y cuando se motive la necesidad de ese plazo para amortizar inversiones, porque esas inversiones, A, no se pueden trasladar al siguiente contratista, B, este no puede amortizar dentro de su propia actividad normal, pues tenemos bastante complicado lo de las concesiones a parte de todo el procedimiento. Bueno, esos son los tipos de contratos, los servicios a la ciudadanía y a las personas, que a ver quién entiende la diferencia, el plan anual de contratación. La memoria justificativa, sí que me voy a detener en ella, en nuestro ayuntamiento estamos en este tema. La memoria justificativa, como tal, solo se refiere a ella en el artículo 63.3 con este nombre. Sin embargo, el 116.4 habla de justificar adecuadamente un montón de cosas de las que ya se ha hablado. El procedimiento, los criterios de solvencia, de valoración, de las fórmulas no habla este artículo, pero sí habla 145.6, etcétera, etcétera. Y esta memoria tiene especial importancia. Especial importancia porque desde hace años, eso es todo lo que tiene que estar en la memoria, desde hace años los tribunales vienen anulando los contratos que no tienen una memoria justificativa adecuada. Claro, ¿cuándo los anulan? Cuando alguien los recurre, evidentemente. Como cuando vas por la carretera con el coche a más de 100 de la velocidad adecuada, si no te das una galleta o no te hacen una foto, pues no pasa nada. Aquí tampoco, si yo te lo recurre, no pasa nada. Pero cuando alguien ha recurrido a un contrato por no justificar adecuadamente la insuficiencia de medios, el Tribunal Supremo lo ha anulado, también la audiencia nacional o también los tribunales administrativos de recursos contractuales. Es decir, esta justificación, dice el Supremo, que es una justificación reforzada, porque dice adecuadamente, no vale una motivación genérica, sino reforzada, dice el Supremo. Por eso es tan importante esta memoria justificativa que es la clave del contrato. Ya os he hablado de la contratación con cuenta esporádica. La consulta preliminares al mercado es una figura muy española. Estamos muy acostumbrados a hacer consultas preliminares al mercado por teléfono y en la barra del bar. Esto nos dicen los europeos que está muy bien, esta consulta española es muy buena, pero a ver si podemos hacerla con un poco más de transparencia. Y nos invita a utilizar esta figura, que además nos va a ayudar a que la fase previa del contrato esté bien preparada, con unas garantías adicionales, porque ya no está prohibido que los contratistas que han participado en la preparación de los contratos se puedan presentar. Antes estaba prohibido, ahora ya no. Siempre que garantices que no hay un trato preferencial o conflicto de intereses. Me entretengo un poquillo en la regla de los lotes. ¿Por qué? Porque los lotes y la solvencia, pero sobre todo los lotes, es la clave para fomentar la compra pública con pymes. Y las pymes representan la mayoría del tejido empresarial en la Unión Europea. Y en nuestro país, 7 de cada 10 euros van a las 10 mismas empresas, 140.000 millones de euros al año en el Estado, 10 empresas que representan el 0,01 del tejido empresarial de este país. Algunas ya ni siquiera son de este país porque han sido compradas por fondos de inversión extranjeros o por capital extranjero, incluso chino. Empresas importantes que estaban en mi pueblo, de repente ahora tengo un interlocutor que es chino. Me entiendo un poco peor que antes. La regla de los lotes lo que hace es que los tribunales de recursos contractuales, también el nuestro, estén anulando contratos que, a, no justifican el no haber hecho lotes, b, la justificación no es adecuada o c, los lotes no están bien hechos. Y esto viene sucediendo desde hace ya algún tiempo. Por lo tanto, si un contrato no tiene lotes, cualquiera no lo podría recurrir. Y las excepciones son solo las de la ley y entre ellas no está el que alguien me diga es que es más caro, es que me cuesta más trabajo. Pues sí, a lo mejor sí, pero hay otros intereses en juego. El ámbito del recurso especial ya se ha hablado. Eso sí que no va a aceptar el ámbito del recurso especial porque nos exige anticiparnos aún más. Pero es que, además, el recurso especial yo abogo también porque sí es universal y para todos los contratos, porque es mucho más útil que el recurso administrativo. Si ahí me interponen un recurso especial en el plazo que tiene que interponerse, yo no tengo adjudicatario. Si el TARCIR lo estima, yo no tengo adjudicatario, no tengo a nadie a quien indemnizar. Sin embargo, si el contrato no es objeto de recurso especial y sí de reposición, que es lo normal, lo que me voy a encontrar es que el contratista un poco hábil me interpone el recurso el día 29. Ya tengo un adjudicatario, indemnizo el adjudicatario y, si tengo que darle la razón, tengo que pagar dos veces. Por eso el recurso especial es tan interesante para nosotros, aparte de que los tribunales de recursos son más independientes que nosotros mismos. Aquí tenemos a nuestros queridos contratos menores, que después de haber estado acorralados con la ley, ha aparecido… ¿cómo se llama la película esta de los muertos vivientes? ¿Cómo era esta película? The Walking Dead. Y efectivamente ha aparecido la Junta Consultiva y ha revivido los contratos menores, pero además los ha revivido como auténticos zombies de Walking Dead, muy peligrosamente. ¿Por qué digo muy peligrosamente? Porque nos mete, como dicen en mi pueblo, el agua en el prao. Porque dice, se puede hacer contato menor con el límite, no por tipo de contrato que habéis hecho la Junta Consultiva de Aragón, sino por objeto de contrato. Vale. Pero siempre que no haya fraccionamiento. Anda. ¿Y cuándo hay fraccionamiento? Eso no te lo voy a contar. Eso para que te lo estudies. Claro, y entonces te dicen, joder, pues ahora ¿qué hago? Porque claro, si tú miras a los jueces de lo penal, que tienen cierta carencia por los contratos menores, y dices, joder, es que el límite entre la prevaricación y la regularidad administrativa es muy fino. Y la cantidad de sentencias que hay condenando a contratos menores, evidentemente es muy superior a la que condena a familias que, en vez de hacer un pequeño contrato menor, se llevan 5.000 millones de euros, ¿no? Pues estas son las cosas que pasan. Por eso digo que los contratos menores son muertos vivientes y hay que tener un poco de cuidado con ellos. ¿Tenemos que dejar de hacerlos? No. Tenemos que hacerlos cuando tenemos que hacerlos, que es para atender necesidades puntuales y políticas no permanentes y urgentes. Por eso, la ley, por ejemplo, ahora con esa última que se acaba de modificar hace un mes, que dice que los publiquemos en el perfil de contratante, me parece un matar moscos a cañonazos. Porque si yo tengo urgencia por hacer algo, imaginaos que se me sopea la caldera de calefacción de un colegio en León o en Valladolid en invierno. Y tengo que arreglar la caldera de calefacción en un contrato menor o comprar una nueva. 13.000 euros. Y publico en la plataforma. Y tengo, como una vez que dilucimos nosotros, 47 ofertas. El día que termine de adjudicar se me han por todos los niños de frío. ¿Para qué coños hago un contrato menor? Entonces, utilicémoslos con un poco de cuidado y para lo que son necesarios. En el intendente de Valladolid, como sabéis, cuando el fiscal llama a tu puerta, ve las cosas de otra manera. Y en nuestro caso nos ha llamado dos veces a la puerta y tenemos una política muy agresiva de reducción de contratos menores. El interventor incide en ello y un pleito penal en el que a un funcionario le claman 15 millones de años de cárcel. Perdón, 15 millones. 15 años de cárcel. La fiscalía hace que los demás pensemos a ver si me va a tocar a mí. Bueno, el procedimiento abierto simplificado es una castaña de procedimiento. No recomiendo utilizarlo. El procedimiento abierto supersimplificado está muy bien, si no fuera porque es electrónico. La obligación de contratación electrónica está muy bien. A ver si para el 18 de octubre estamos todos en ella. Y la adjudicación de los contratos como la solvencia. Criterios pocos y claros. Fáciles de presentar para los contratistas y fáciles de valorar para nosotros. Porque si complicamos mucho los criterios, si pedimos para una pequeña obra o para cualquier contrato un plan social, un plan ambiental, una memoria no sé cuánto, las pymes lo van a ver y el funcionario de mi pueblo va a decir ¿cómo voy a hacer yo todo esto? Anda que le den tila. Entonces, luego hay que valorarlos y comprobarlos y garantizar que se ejecuta eso. Entonces, pocos criterios y claros. Y aquí sí que voy a terminar con esto ya diciendo una pequeña opinión sobre el tema de las fórmulas de valoración. Yo creo que solo hay una válida, siguiendo la docencia del Tribunal de Luxemburgo, una sentencia condenatoria contra España. Sabéis que España tiene la suerte de ser champion links bastantes años, pero en sentencia del Tribunal de Luxemburgo condenatoria contra España somos los líderes siempre. Esta ley nos va a permitir seguir siendo los primeros, seguramente. Así que tenemos que estar orgullosos de ello. Y esta sentencia que digo, creo que de diciembre de 2013, dice que la fórmula, estas fórmulas curiosas de la baja media, la baja media ponderada, que eso no vale. Que eso de adjudicarla más medio, ¿dónde coño se ha visto? Y en una sentencia de una comunidad autónoma que, por cierto, últimamente no es la más destacada en materia de integridad. Bueno, y con esto no os aburro más porque si no, no llegamos a la hora de tomarnos los vinos que son muy importantes. Aplausos.